Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final Se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta Es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias ¿Cansado? ¿Sada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña Comunidad de nuestro canal en Youtube Y participa Alimenta a la comunidad Terror y nada más Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito del género del terror en todas sus áreas artísticas Con especial atención a la literatura de terror, con especial atención a la literatura de terror, terror y nada más Por otro lado aprovechamos para dar un enorme abrazo y un agradecimiento sincero a nuestros actuales 6 Patreons Valentín BM, José Mejía, Santiago Mayo, Héctor FR, Javier Bosch y Manu Gabaldón Por sus generosas aportaciones económicas al proyecto, demostrando su interés y su confianza plena en nuestro trabajo ¿Quieres ser Patreon de terror y nada más? Es muy fácil, pincha en los links Patreon habilitados en la parte superior derecha o en la pestaña Información del canal Y elige tu opción Gracias de antemano Dicho esto, estimadas hordas del horror, terror y nada más Cualquiera que sea vuestro país de origen Acompañadnos y disfrutemos juntos de un nuevo pasaje Del temido y abominable Grimorio, el Necronomicon El pasaje de esta noche se titula La ciudad perdida que está bajo Irem Tras dejar atrás a la moradora de las cavernas Llegamos en lo profundo de las mismas a una ciudad de tiempos inmemoriales Antiguos y monstruosos eran sus habitantes Vamos, no tengáis miedo, seguidme Bajo las ruinas de Irem, la que fue hermosa, en las profundidades, más honda aún que sus cisternas y sus catacumbas Se encuentra una ciudad hecha de cámaras y pasillos payados en la roca viva Su origen es más antiguo que la raza del hombre Y no tiene nombre Ni siquiera los seres subterráneos que viven en ella saben cómo llamarla Ni siquiera los espectros de sus antiguos habitantes lo recuerdan Es posible que Irem, la de las muchas columnas, se fundara sobre este lugar por puro azar O bien puede ser, como parece probable, que cuando la antigua raza de seres que habitaba la ciudad perdida se hallaba en su última etapa de decadencia Sus miembros se sirvieron de alguna magia para hacer subir el agua de las profundidades de la tierra Consiguiendo así que se estableciera Irem sobre ellos Los pasillos están llenos de cráneos y de huesos humanos Que en su mayoría son huesos pequeños de niños o de recién nacidos Los techos de las cámaras interconectadas son bajos Pues sus habitantes se movían a cuatro patas en vez de erguidos como los seres humanos El techo de cada sala y de cada pasillo tiene un brillo verde Que para la visión normal equivale a la luz de una sola vela Pero que en la oscuridad absoluta de las profundidades resulta más claro que la luz del día Las paredes de las cámaras están decoradas con pinturas de muchos colores Cuyos pigmentos resaltan de la superficie de la piedra y tienen textura al tacto De tal modo que parece que destacan con una realidad más que pictórica Y cuando se los contempla durante varios minutos Lo representado tiembla y produce impresión de movimiento y de vida Tan extraña era la habilidad de aquellos pintores antiguos En esas decoraciones se contiene la historia de esta raza desconocida Que el sabio puede leer como las palabras de un libro escrito Si dedica el tiempo necesario a estudiarlas Aquellas criaturas tenían la forma de los cocodrilos del río Nilo Pero con las extremidades más largas y las colas más cortas Y con los cráneos grandes y abombados Las patas delanteras de las criaturas terminaban en dedos delgados Adecuados para manipular herramientas Y es evidente que eran capaces de erguirse Apoyándose las patas traseras y en las colas Cuando se servían de esas manos Poseían grandes riquezas Todas las figuras de los murales aparecen ataviadas De vistosos collares y diademas de oro y joyas Y sus cuerpos pardos están cubiertos de vestiduras costosas De los colores más vivos Las pinturas más antiguas de las paredes Muestran una época remota En que vivían sobre la superficie de nuestro mundo En ciudades de torres altísimas Unidas por estrechos viaductos Con las que no se puede comparar nada Que hayan construido nunca los hombres Alrededor de estas ciudades se alzaban bosques De árboles gigantescos Habitados por bestias monstruosas Un cataclismo horrible destruyó los monstruos de los bosques Y oscureció los cielos Sumiendo las ciudades en la oscuridad Y obligando a la raza a refugiarse Bajo la superficie de la tierra Prosperaron en las profundidades de las cavernas protectoras Y aprendieron a criar su propio alimento Y a generar su propia luz En verdad que resulta maravilloso Considerar el ingenio de aquellos seres Los murales que ilustran épocas posteriores De la historia de aquella raza de reptiles Van degenerando en cuanto a calidad La raza fue decayendo poco a poco Y reduciéndose en número Hasta que solo quedó por fin Esta única ciudad subterránea Cuando la humanidad construyó las torres de Irem En el valle superior Surgieron sectas secretas Que adoraban a los residentes de la parte inferior Presentándoles ofrendas y sacrificios En las pinturas se ve claramente Que los sultanes de la ciudad de Irem Perseguían implacablemente a estas sectas Y ejecutaban a sus miembros Pero el culto continuó hasta la caída misma de la ciudad Aunque viendo sus abundantes pinturas murales Resulta evidente que conservaban y comunicaban Por medio de imágenes los hechos importantes Los reptiles tenían también una escritura Basada en los sonidos En sus paredes se ven repetidos Ciertos caracteres que en conjunto Son pocos y sencillos Y aparecen en grupos que forman palabras Del mismo modo que nuestra escritura moderna De hecho, la escritura de esos seres Es tan semejante a la escritura humana Que debieron de aprender la de los ciudadanos de Irem A lo largo de los siglos En los que mantuvieron tratos con los hombres Cuando se establecieron los comienzos de Irem Esas criaturas habían degenerado tanto Que tenían poco que ofrecer a nuestra raza Pero sabían aplicar lo que nosotros Habíamos alcanzado con nuestro propio ingenio Así caen y se humillan en su desolación los poderosos Hasta que la rueda de molino de los siglos Los reduce a polvo En ninguna de las paredes aparece ilustración Alguna relativa al hundimiento de Irem En pozos entre las arenas Sería fácil llegar a la conclusión De que el desplome de la bóveda De la gran cisterna bajo el palacio Fue un hecho arrepentino y natural Del que no quedó ningún registro histórico Porque fue imprevisto Y porque precipitó la extinción De los habitantes de la ciudad inferior Que perdieron en un solo día Su provisión de alimentos Sin embargo, en el suelo De uno de los pasillos superiores De la ciudad subterránea Se encuentra un objeto Que sugiere al viajero prudente Otro hecho distinto Entre las costillas de un esqueleto Que no es humano Hay una espada de bronce Cubierta por el polvo de los siglos He aquí el relato de la espada Cuya lengua habla sin necesidad de boca Los soldados de Irem accedieron A los pasillos de la ciudad Sin nombre que estaba bajo la suya Persiguiendo quizá a miembros De la secta que rendía culta A los residentes inferiores Los últimos habitantes reptiles Para no perecer bajo las espadas De los hombres Aplicaron algún resto De esa misma magia De la que se habían servido En siglos pasados Para que las aguas de la tierra Subieran a las cisternas Y esta vez provocaron El hundimiento de la ciudad Existe magia capaz De provocar fisuras Y temblores de tierra A pesar de su estado De decadencia Las criaturas debían de saber Que estaban causando Su propia destrucción Pero odiaban tanto a los hombres Que no dudaron en obrar así La sangre que corría Por sus corazones Era fría como la de la serpiente Y allí Tan hondos bajo la arena No había sol Que se la calentara Y la malicia implacable Del cocodrilo Es proverbial Antes de ser testigos De su propia extinción Condenaron a la destrucción A la ciudad de Irem Esperamos que os haya gustado Este contenido Y lo hayáis disfrutado Si es que eso es posible Tratándose del Necronomicon No olvidéis marcar me gusta Y dejarnos vuestra opinión Sobre el contenido Que acabáis de escuchar Suscribíos Y activad la campanita Marcando la opción Todos Para estar actualizado Cada día De nuestras novedades Tanto a referidas A contenidos audiovisuales Como a entradas En la pestaña comunidad O a nuestros recién estrenados Shorts Nosotros Unidos Tenemos la llave Y la capacidad De llevar este proyecto Y sus contenidos culturales Y literarios A lo más alto No desfallezcamos Demostremos De qué piel está hecha Esta comunidad Y vosotros Y vosotras Que aún consideráis Que no somos merecedores De vuestro me gusta O simplemente No le dais a me gusta A los contenidos Porque no os apetece O no lo consideráis útil Permitidnos Que os comuniquemos Una vez más Que sí Que son muy importantes Y que los necesitamos Y que en este momento Os los pedimos Con humildad Porque creemos Honestamente Que nos los merecemos Y que esta comunidad La que formáis parte También se lo merece No lo olvidéis Cultistas Un me gusta Es un gracias Terror y nada más Bueno pues No me enrollo más Y os dejo Con vuestras tareas Y compromisos Citándonos En el próximo contenido De Terror y nada más Para pasarlo De miedo con miedo Y ahora Levantaos Y que el mundo Os oiga Mientras gritamos Al unísono Ya Ya Terror y nada más Fang Mientras gritamos Gracias.